En abril de 1976, el productor y creador de Saturday Night Live, Lorne Michaels, hizo una oferta pública durante un episodio del programa. En una broma memorable, Michaels apareció en pantalla y, con un tono serio, ofreció 3.000 dólares a los Beatles para que se reunieran y tocaran tres canciones. La oferta, aunque claramente era una broma, tenía un trasfondo sincero, ya que Michaels sabía que los Beatles todavía tenían un atractivo masivo y que una reunión sería un evento monumental. Lo que Michaels no sabía es que dos de los Beatles, John Lennon y Paul McCartney, estaban viendo el programa juntos en el apartamento de Lennon. Según relatos posteriores, los dos Beatles consideraron seriamente la oferta y discutieron la posibilidad de ir al estudio, que estaba solo unos minutos en coche. Incluso bromearon sobre presentarse y aceptar el cheque de 3.000 dólares, una cantidad ridículamente baja para artistas de su estatura. Lennon y McCartney finalmente decidieron no ir, quedándose en el apartamento y perdiendo la oportunidad de sorprender al mundo con una reunión inesperada en televisión en vivo. En una entrevista posterior, McCartney recordó que ambos estaban tentados y que la idea les parecía divertida, pero al final optaron por no hacerlo. Este incidente se convirtió en parte del folclore de los Beatles, una de las muchas casi reuniones que mantuvieron a los fans especulando y esperando un reencuentro oficial. Aunque la reunión nunca ocurrió, la historia subraya la cercanía y el sentido del humor de Lennon y McCartney, así como su relación relajada en ese momento, años después de la separación de la banda en 1970.